De las 57.100 dosis de la vacuna moderna recibidas este miércoles por el Departamento de Córdoba para avanzar en la inmunización ciudadana frente a la pandemia del COVID-19, le fueron asignadas 20.000 biológicos a la ciudad de Montería. La Administración Municipal confirmó el recibo de las nuevas vacunas y de inmediato se dispusieron de los 70 puestos de vacunación. Las vacunas empezaron desde este miércoles a ser aplicadas, recuerdan que son dos dosis para cumplir con la tarea de inmunizarse. Las 31.100 dosis restantes serán distribuidas gradualmente a los municipios que vayan de la misma forma agotando sus reservas, mientras en 29 municipios de Córdoba hay unificación de etapas de vacunación en Montería están autorizados desde los 30 años en adelante.